¿Qué es lo que yo pienso hacer? No pienso hacer nada. ¿Quieres conmigo? No. ¿Puede lo que te diga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, no. Yo... Dime, Gigi. Quiero... ¿Qué te quieres? A ver, yo lo pongo aquí. ¡Oh, yeah! ¡Ay! ¡Qué momento! ¿No puedes eso? ¿Cómo? Ya... Me imagina que no haya en cada repugnado ¿Mira que bruta? ¿Qué contento? ¿Eh? Sonreiremos al mundo mostrando nuestro amor Las estrellas al cielo y en el otro mundo Hoy los pájaros cuentan nuestra mejor canción Mi vida, mi reina y todo eres tú En todas las mañanas vas a mis días tú Mi vida, mi reina y todo mi verdad Aquí tienes mi mano, vamos a caminar Sonreiremos al mundo mostrando nuestro amor Las estrellas al cielo tienen otro color Hoy los pájaros cuentan nuestra mejor canción María de aquella, tú sabes que te amo Está escrito en el cielo que eres mi tesoro Su risa, su risa llenó mi corazón Serás eternamente de mi vida la razón Sonreiremos al mundo mostrando nuestro amor Sonreiremos al mundo mostrando nuestro color Sonreiremos al mundo mostrando nuestro amor 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 Sonremos al mundo mostrando nuestro amor Sonremos al mundo mostrando nuestro amor Sonremos al mundo mostrando nuestro amor